1.271 dólares es lo que un vídeo de 720 mil vistas me ha generado estoy hablando del vídeo que le dediqué al huarache oaxaqueño cuánto gana este vídeo lo subí el día 28 de octubre del año 2020 pues esto es lo que ha generado hasta el día de hoy con 720 mil vistas aproximadamente 1.271 dólares les muestro esto amigos para que ustedes vean que youtube paga y paga bastante bastante bien el día de hoy vamos a analizar un canal que me estuvieron pidiendo mucho en los comentarios estoy hablando de el canal de par de tres es un canal de podcast como podemos ver está próximo a llegar a los 100 mil suscriptores con 38 vídeos subidos nada más la verdad son poquitos vídeos y bastantes suscriptores yo por mi parte me voy a suscribir a este canal déjame saber en los comentarios si tú estás suscrito a este canal si disfrutas de su contenido si te gusta su contenido qué es lo que te gusta de su contenido todo eso déjame saber en los comentarios la verdad me llama mucho la atención este canal de youtube yo lo conocí principalmente por la plataforma de tic toc ahí suben bastantes clips desconozco si son ellos los que suben los clips o gente externa es decir fans que resumen sus clips porque ya saben que en tic toc se hace mucho eso de resubir los vídeos de youtube entonces aquí en esta plataforma no tienen bastantes vídeos shorts tienen muy poquitos entonces estas visualizaciones como tal no las vamos a contar se han hecho bastante virales por diferentes razones es una de ellas es que son bastante clasistas por así decirlo y hay muchas personas que les gustan y otras personas que la verdad no lo soportan la verdad es que a mí se me hace pues una forma de conocer en este caso a un grupo de personas cómo piensa ese grupo de personas y demás cosas otras cosas entretenidas es que graban en diferentes lugares no tienen como tal un estudio de grabación de podcast vemos que ellos graban con un micrófono de solapa eso sí bastantes caros esos micrófonos hay que decirlo también y vamos a ver el día de hoy más o menos cuánto es lo que se puede estar generando con un canal como en este caso el canal de parte 3 un canal ni tan grande ni tan pequeño como podemos ver hace un día subieron un vídeo con 78 mil vistas se titula mamá deja de comprar pollo rostizado hace ocho días 150 mil vistas me encontré a mi papá con la mamá de mi amigo hace dos semanas 153 mil vistas se titula alfredo adame no es humano y hace tres semanas 119 mil vistas nos hemos chapulineado a raíz de los vídeos de tiktok creo que han puesto bastantes comentarios y de ahí de esos comentarios es que sacan bastante de estos temas la verdad es que tienen un buen enganche con las personas que los siguen y esto hace que pues obviamente siga y siga creciendo este podcast vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver el vídeo más popular fue creado hace dos meses tienes 311 mil vistas lloré porque mi enchilada estaba fría hace un mes 270 mil reproducciones me quiero dar una cabra hace cuatro meses 234 mil vistas se armó la carnita asada tres meses 183 mil vistas rapté al perro de mi novia vamos a ordenar los vídeos por más antiguos vemos que empezaron a subir contenido desde hace aproximadamente seis meses es decir tienen prácticamente nada subiendo contenido desconozco si este canal de youtube ya estaba activo anteriormente o si empezaron a subir contenido no borraron ningún vídeo la verdad es que les está yendo bastante bien a estos creadores de contenido ojalá y próximamente alcance los 100 mil suscriptores dicho todo esto nos vamos a ir a social blade ya saben que toda esta información es totalmente pública mismo puedes corroborar esta información en social blade puntocom y estoy grabando este vídeo a principios del 2024 si tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver par de 327 vídeos subidos 90 mil 100 suscriptores más de 3 millones de reproducciones de que está arriba este canal dieron el 1 de octubre del año 2023 como podemos ver este canal en los últimos 30 días ha ganado 31 mil suscriptores 79 por ciento más que el mes pasado y social blade nos dice que como mínimo está generando de 328 dólares a 5 mil 300 dólares también social blade nos dice que en los últimos 30 días este canal de youtube ha ganado más de un millón 300 mil reproducciones un 25 por ciento más que el mes pasado la verdad es que está bastante bien ganar un millón de reproducciones teniendo en cuenta que son poquitos vídeos los que tiene arriba 27 vídeos subidos vamos a sacar calculadora y vamos a anotar este número un millón trescientas catorce mil reproducciones hay que dividir este número entre mil debido a que pues de esta forma se paga aquí en youtube y aquí directamente podríamos multiplicar este número por el rpm pero como saben a mí me gusta sacar el estimado en base al cpm así que hay que dividir este número entre dos y ahora sí este número lo podemos multiplicar por el cpm en este caso me preguntará si eres nuevo en el canal que es el cpm te platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes pagan a youtube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en esta plataforma parte de esa ganancia se le va al creador de contenido y otra parte se la queda youtube en este caso cual vendría siendo el cpm y el rpm de este canal de youtube para eso nos vamos a las analíticas que les mencionaba al principio como podemos ver el guarache oaxaqueño este vídeo con 720 mil vistas me ha dado mil 271 dólares es algo completamente estándar la verdad es que incluso bajo principalmente teniendo en cuenta que este canal pues es contenido largo sabemos que los vídeos largos monetizan bastante bastante bien vamos al apartado ingresos bajamos y como podemos ver este vídeo tiene un cpm de 3.71 y esto se debe pues principalmente que hay mucha gente de latinoamérica principalmente de méxico viendo este contenido y que es un contenido de 10 minutos casi 11 minutos el rpm de la mitad 1.77 es por eso que nosotros dividimos entre 2 para multiplicar y sacar el estimado en base al cpm y no al rpm en este caso la verdad yo me atrevería decir que el cpm de este canal de youtube anda rondando los 4 dólares aproximadamente el rpm quedaría en los 2 dólares esto obviamente siendo bastante discretos si realmente tomamos en cuenta que los vídeos son largos incluso llegando hasta las 2 horas el cpm se elevaría a los 10 dólares 12 dólares por cada mil reproducciones el rp me quedaría por ahí de los 6 7 dólares por cada mil reproducciones el motivo la razón bueno pues como es contenido largo salen bastantes anuncios durante el vídeo obviamente no es comparado un vídeo largo de una hora y media que pueden salir hasta 10 o 15 anuncios a un vídeo en este caso de 10 minutos que a lo mucho te van a salir 3 anuncios la verdad es por eso que se eleva bastante el cpm pero en este caso vamos a mantenernos sobres y vamos a dejar un cpm estándar como si fuera contenido corto de 4 dólares vamos otra vez calculadora y multiplicamos en este caso por 4 dólares nos quedaría un total de 2628 dólares en los últimos 30 días con más de un millón 300 mil reproducciones la verdad es que está bastante bien aún así yo les digo que esto es lo mínimo que estarían generando porque ya les digo que si multiplicamos este número por 10 dólares este esta estas cantidades se elevarían bastante pero vamos a mantenernos sobrios y vamos a dejar un cpm de 4 dólares tengan en cuenta que no estamos considerando colaboraciones con marcas donaciones de suscriptores monetización en otras redes sociales la verdad es que se puede generar bastante dinero aquí en redes sociales siempre se los he dicho es por eso que cree este canal de cuánto ganan los youtubers vamos a convertirlo obviamente al peso mexicano 2628 dólares convertidos al peso mexicano nos queda un total de 44 mil 566 pesos mexicanos en los últimos 30 días está bastante bien teniendo en cuenta que solamente tienen 27 vídeos subidos menos de seis meses de haber creado este canal de youtube ya facturando 44 mil pesos al mes como mínimo está bastante bien si quieres generar esto obviamente necesitas tener más de un millón 300 mil reproducciones en los últimos 30 días que se dicen rápido se dicen fácil pero la verdad es que no son para nada fácil conseguir en este caso para ellos si ha sido fácil principalmente porque ya eran conocidos en redes sociales entonces tengan en cuenta es déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas y qué es lo que harías con un salario de 44 mil 500 pesos al mes obviamente de aquí se descuentan muchísimas cosas impuestos partición de gastos y demás qué es lo que usted haría con los números de par de tres y por supuesto qué es lo que haría con el canal de par de tres déjame saber esa información en los comentarios ya sabes que los comentarios para ustedes siempre van a estar abiertos si youtube censura algún comentario yo me meto a descensurarlo así que siéntete libre de comentar lo que tú quieras de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike nos vemos al rato mañana con otro vídeo hasta luego